Obviamente los casos de suicidio o los intentos de suicidio los orilla a un trastorno del estado de ánimo. Es indispensable que la familia o las personas cercanas a una persona que vemos que de repente se aísla cuando no era así o se altera por cualquier cuestión, algo está pasando, vamos a ponerle atención, no está teniendo una conducta normal. Entonces acercarnos un poquito a ellos para poder ofrecerles una orientación o ofrecerles que acompañarlos a que soliciten ayuda. Eso puede ser una alerta, un foco rojo que se está teniendo incluso a los adolescentes, a los papás que siempre les indicamos y les pedimos que tengan la conciencia de darles un poquito de tiempo de calidad. Sabemos que por las cuestiones económicas tenemos que trabajar ambos padres, sin embargo es necesario que estemos al pendiente. Si son 10 minutos de comunicación asertiva y de calidad con nuestros hijos van a cambiar muchas cosas. La cuestión es saber conocer los amigos con los que se está juntando mi hijo, si hay oportunidad de que los invite a casa para ver cómo se comporta mi hijo en su círculo de amigos, cómo hablan, cómo juegan, qué es lo que hacen. Con 5 o 10 minutos estar al pendiente de ellos.